Llega un Python, la resistencia, la cinta de tres capas que no tiene competencia Con esta cinta me vuelvo loco, con un par de vueltitas te arreglo lo que es tarde Con solonas, la patineta, compuesta la manera y también a la bicicleta El espejito, la caña esta, con una sola vuelta ya estás listo pa' la pesca Arreglas, sillas y tapizados, la tabla, la mochila y los palos En un Python lo emparchamos, sujetamos y reforzamos Bienvenidos a la resistencia